En Oaxaca también están en semáforo amarillo, sin embargo, hay trece hospitales que siguen saturados por covid diecinueve. Óscar Rodríguez, ampliamos la información contigo. Buenos días, Óscar. Muy buenos días, ¿Cómo está? Buenos días, estaríamos con mucho gusto desde el estado de Oaxaca y a pesar de que Oaxaca avanza al semáforo amarillo en materia de covid diecinueve continúan trece hospitales saturados. Ayer reportamos diecisiete nuevos fallecimientos por esta pandemia, eso lo confirma el secretario de la salud de Oaxaca. Además, ayer se reportaron doscientos cuatro casos activos nuevos o personas de entre veintiún y cuarenta y cinco años que en estos momentos se encuentran en aislamiento domiciliario, aunque también se advierte que hay otros setenta personas más que están hospitalizadas, treinta por ciento de ellos se encuentran en todos los que quiero comentar que la red de transmisión se focaliza en ciento noventa y siete municipios de los quinientos setenta municipios del estado de Oaxaca y continúa por el semáforo rojo la ciudad de Oaxaca, la ciudad de Cuchitán, la zona de la distección, por supuesto, la zona de la costa de Oaxaca y de apoyo, el secretario de salud, pues, mantuvo esta ordenanza que ya se emitió por parte del gobierno de Alejandro Murat para que los festejos patios en los y los sesenta municipios se tengan pues suspendidos, no va a haber fiestas privadas, bailes, en ningún evento masivo en las plazas públicas, porque hay que cuidar la salud, señal, el secretario de salud, advierte que va a haber sanciones, sanciones importantes, va a haber captura de restaurantes, inclusive se está llamando a que se aplique la ley seca para evitar que la gente bajo ese pretexto, pues, salga a la calle y se contagie, pues, situación, te quiero comentar que en los hospitales públicos y privados se mantienen en un récord de setenta por ciento de ocupación, y te quiero comentar, bueno, que es una situación lamentable que esta es de los casos de covid diecinueve entre jóvenes de dieciocho a treinta y cinco años. De tarde, te quiero reportar que también una de las cosas positivas que podemos ver hasta este momento de la pandemia es que ha crecido la vacunación, ya son poco más de dos punto nueve millones de personas que están vacunadas, y esto pone a Oaxaca pues en un récord importante en cuanto a los esquemas de vacunación, algunos lo tienen concreto, que es el ochenta y cinco por ciento de las personas tienen esquemas concretos, son las personas de sesenta, setecinco años, las personas de cuarenta a cuarenta y nueve años, de cincuenta, cincuenta y nueve años, y hasta avanza con las personas de treinta a treinta y nueve años, que ya casi están completando su esquema de vacunación de las de cuarenta a cuarenta y nueve años, que el segmento que están viendo, por supuesto, son los jóvenes, como lo reitero, y también quiero comentar, bueno, que en la ciudad de Oaxaca y cuatro municipios más, detecta las variantes Delta, Gamma, y Lambda. Bueno, pues ahí está. Nos en este aspecto es muy importante, está avanzando el proceso de vacunación en Oaxaca. Oscar, muchas gracias por la información, buen día. Buenos días, hasta el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!